Vamos, Ángel, déjame explicarte, no es que uno gana, ¿se hace justicia o no? Las causas en las cuales hizo denuncia Mariana, realmente muchas eran un delirio, un delirio, tenían que ver con hechos de corrupción, vinculándolo a Claudio con presidentes, con dirigentes importantes políticos y del fútbol de la Argentina. Después quiso, no sé si recordás, hacer aquella determinación de capacidad donde Claudio se sometió a infinidad de pericias, porque decía que vivía drogado, que estaba tirado por el piso, y yo dije varias veces que Claudio era un gran deportista y seguía siendo un gran deportista, bueno, se probaron varias cosas, no solamente que no hacía uso de ningún tipo de sustancia, sino que es un gran deportista y tiene una gran capacidad física, Claudio, especial, es una persona diferente. Después arrancaron con otra situación emparentada, después hablaban del alcohol, Claudio no consuma alcohol. Creo que toda esta situación está más que nada emparentada con la nueva vida de Claudio, que él está feliz, está bien. Claudio es un tipo que no molesta a nadie y a veces eso, de ser tan, en algún aspecto, tener cierto desinterés o desidia con las respuestas o en definitiva con lo que pasa en una familia, hace que ocurran estas cosas. La causa que está vigente es la causa del abuso, un abuso que Mariana cuando formalizó la denuncia fue muy confuso su relato, muy confuso, creo que continúa siendo aún más confuso después de aclararlo. Un fiscal que tiene un criterio realmente... Porque vos viste cómo es el discurso de Mariana, o sea, el mismo discurso que tiene frente a ustedes, poco claro, inconexo y desordenado, es lo que plasmó en la justicia también ella con su denuncia. Claro, pero no puede ser su forma de expresarse. La justicia necesita claridad, claridad. Y yo creo que sí, que es su forma, evidentemente es su forma de expresarse. No, porque lo planteo en general, no por nanis, pero digo, si una persona es víctima de un abuso o de cualquier otro tipo de delito, supongamos otro caso. No, no, mirá, déjame decirte algo, lo más importante de todo esto y que es lo que me tranquiliza a mí es que los peritos oficiales no detectaron ningún tipo de situación emparentada con una situación de abuso o de violencia, más allá de su tono discursivo, etcétera, etcétera, que será bueno, tres temas aparte, pero que sí tienen influencia, ¿sabés cuándo? En donde decía que él era un golpeador, que el abuso era cierto, habían aparecido ciertas fotos y su gente, sus representantes... Esas fotos son de otra cosa, Ángel, y ya lo dijo Claudio, y es más, son fotos, fotos que no se puede ver ni siquiera la fecha, o sea, que le cortaron la fecha de una manera, te diría, ya muy infantil, muy vulgar. ¿Y Canicia tiene que ir a la justicia a ampliar su declaración? ¿Hay una citación para el 14 de marzo? Ya lo hizo, ya lo hizo, y Claudio tendría que ir ahora, más que nada porque la Fiscalía, en este delirio interpretativo, para no ser tan ofensivo con la Fiscalía, realmente equivocó nuevamente la fecha, entonces, ¿a quién molestan? A Claudio Polcanigia. Es más, creo que, dadas las circunstancias y lo que ha visto el juzgado, me parece que va a dirigir nuevamente la instrucción, por lo que yo hoy me llegó una cédula, creo, interpretar eso, Ángel. Pero bueno, es factible que si queda alguna duda, más allá de la pericia oficial, si bien el fiscal y el doctor Broitman, que el doctor Broitman hace su trabajo y lo hace de una manera para con su clienta, digamos, a tope de las posibilidades y de la expresión representativa, creo que haciendo una pericia psicológica y psiquiátrica, en cabeza de Claudio, se pueden aclarar muchas cosas. Así que no descarto la posibilidad de realizarla, no la descarto. Y también ordenó algo que el fiscal, en su delirio interpretativo, en su delirio, no quiso hacer lugar a toda la prueba que ofreció Claudio. Claudio ofreció mucha prueba para acreditar que las expresiones de Mariana no coincidían con los hechos, ni con la realidad, ni con la situación. Y dijo, esto no es importante, ¿entendés? Y no es así. Cuando uno puede lograr la certeza negativa para conseguir un sobreseguimiento, los fiscales, cuando un imputado se expresa, están obligados a probar la prueba. En su delirio interpretativo, no lo hizo. Hay una situación que narra en el Hotel Faena Mariana, de una noche, que Claudio le dice que va a volver, que no vuelve, que ella cuenta que toda la gente es testigo de que él era violento, que la dejó sola, etcétera, etcétera. Cuando una persona se presenta para hacer una denuncia de violencia de género, ¿el entorno sirve para testimoniar que esas cosas sucedían? ¿O no sirve? Porque la amiga también... Todo sirve. La amiga también dice que Claudio era violento. Todo suma si tenés un entorno que denote objetividad y seriedad. ¿Entendés? Eso es importante también, ¿eh? Si hay un entorno que denota objetividad, seriedad, seriedad, seriedad... ¿Vos decís que la amiga no es seria? Este, coherencia, fantástico. Ahora, si no encontrás eso, no. Soraya que habló con nosotros. No sé, vos habrás leído, no sé qué opinás. No, no, Soraya habló con nosotros varias veces de este tema. Muy confuso. Y todo su relato, igual, más allá, que también era bastante confuso, y mezclaba cosas y fe y no sé qué. Era, ¿estás cuenta que es confuso? No, pero... A un tipo, a un tipo. Ella escuchaba el relato de Mariana, nunca presenció nada. Escuchame. No, pero lo mataba él. Bueno, no, pero hay después como una comunicación que dicen, me habló por teléfono cuando la había violado, cuando había sido abusada. O sea, son cosas muy delicadas. Ahora, perdón, Fernando. Y yo sé que a veces la amistad, la fuerza del amor... Vean, me pasa lo mismo. Sí. No, te pregunto que vos hablás algo que dejó, que es muy importante, que dejó de lado la fiscalía en su delirio. ¿Qué es eso que apartó y que no lo tomó como prueba? Interpretativo. Bueno, a ver, Claudio presentó una cantidad de testigos que son importantísimos. Ese día, por ejemplo, Mariana dijo que Claudio estaba violento y que había pasado todos los semáforos en rojo. Ah. Y no, escuchá, el auto no tiene una sola multa. El dueño del auto... Bueno, las multas son fáciles de encontrar. Es la persona a quien le devuelven el auto. El personal del Hotel Faena que vio a Claudio entrar no vio el panorama que dice Mariana. Entonces, mirá si no es importante. Claro. ¿Por qué no habla Canigia? Es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurre, como dice el fiscal, todo lo que ocurre, como dice el fiscal, ocurre en la intimidad, lamentablemente. Entonces, la prueba tiene que ser contundente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido casos, que yo no quiero comparar ningún caso, porque no sería serio de mi parte, pero donde las perillas dicen, che, esta persona tiene secuelas de esto, se nota ciertas circunstancias, sus dichos son veraces. No tuvimos que llevar un perito de parte, lo dijeron los peritos oficiales. En este caso, aparece de la nada, en plena pandemia, una señora que la vio dos o tres veces a Mariana y dice, sí, no, está sí o está esa. Sí, sí, la señora era... La perita oficial no dijo eso. Es travagante. Fernando, querido, te libero. Otro día hablamos de tu candidatura a la gobernación.